Completamente de tema, los invitamos a que presten mucha atención porque hoy la columna de Sergio Silva trae a personajes, a protagonistas que en primera persona vivieron situaciones difíciles con, bueno, todo lo que implica el accionar de la policía. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Marité? Buen día para todos ustedes, a los televidentes. Sí, efectivamente tenemos presencia en el estudio. Vamos a hablar con la gente de Rocío Leguizamón, con Ángel Silvera y también tenemos aquí al subdirector del equipo 9-11, Jorge Mastafá, porque vamos a dialogar sobre Tucumán en la calle. Sí, sí. Se producen infinidad de situaciones. Buenos días, para los tres. Buenos días. ¿Con cuál caso comenzamos? Vamos a hablar primero sobre lo que pasó con la gente de Rocío Leguizamón porque le tocó intervenir, Rocío, en una situación, yo diría extrema, ¿no? De un sujeto muy violento, de una persona muy violenta. Rocía, contanos un poco qué fue lo que sucedió. Bueno, buen día a todos. Yo soy empleada policial. Sí. Pertenezco a la PCP, programa Escuadran 3 de patrullas. Sí. Estoy turno noche. Como ya saben, hago un recorrido por la Sarmiento y Suipache. Ahora, dos de la madrugada, aproximadamente, escucho el llamado de una mujer pidiendo auxilio, diciéndome que se estaba produciendo una violencia de género. Bien. Un masculino estaba agrediendo a una femenina. Cuando yo llego al hecho, este hombre sale corriendo y aborda su vehículo. Yo estaba en la vereda. Es ahí cuando acelera y me colisiona, tirándome hacia la calle. ¿Te choca? Sí, te choca. La atropella. La atropella en una situación increíble. Por suerte, bueno, ¿qué sucede después? Y a continuación, ¿qué pasó? ¿Te chocó y estás bien por lo que vemos? Gracias a Dios, sí. Sí, perfecto. ¿Lograste levantarte? Claro, cuando yo me levanto, este hombre acelera, quiere ir más o menos para la mitre, ve que yo me levanto, le doy las voces, tres voces de mando de alto policía, el individuo pone marcha atrás y acelera a todo lo que da. ¿Marcha atrás para volverte a chocar? Claro, sus intenciones eran pasarme por arriba. ¿Matarte? Así es. Podemos decirlo. Tremendo. Dio marcha atrás para volverte a chocar. ¿Cuál fue tu reacción? Estaba consciente ante todo. Sí. Vi mis oportunidades para no dañar a los ciudadanos que estaban ahí. Y lo primero que hice es dispararle hacia la rueda para tratar de inmovilizarlo. Le produjo el disparo. Sí. Este individuo acelera, se va por la mitre y gracias al accionar de los motoristas del 911, pudieron aprenderlos antes de llegar a la plazaleta mitre. Bien. Y ahora está en disposición de la justicia. Mientras tanto, hay que decir que no te sucedió nada, ¿no? No tenés ninguno, salvo algunos golpes. Algunos golpes solamente, pero estoy bien. Has tenido mucha suerte, llamémosle de esa manera, ¿no? Sí, sí, porque es una persona absolutamente violenta que había estado agrediendo a su pareja, aparentemente, cuando interviene la gente. Bien. En un caso de violencia de género y ella desenfunda el arma en el momento oportuno para... Sí, interviene y la atropellan. Bueno, hay una causa que se está tramitando en la justicia y hoy tenemos que agradecer que, bueno, que no le pasó nada a la gente, le guisamos. Y le podríamos preguntar al comisario bajo qué norma se actúa en estos casos. ¿Fue correcto, por supuesto, el accionar de la policía? ¿Cuáles son las leyes que abastecen la oportunidad de accionar de esta manera? Tenemos que decir que básicamente se resume todo en una permanente capacitación que recibe el personal. Sí. Hay un marco legal desde el punto de vista del Código Penal, del Código Civil y también de una ley provincial, la 9145, que habla sobre el uso gradual de la fuerza y sobre el empleo de las armas de fuego. Perfecto. En este caso, la empleada que pertenece al programa de cuadrantes de patrullas, utilizó un criterio correcto, adecuado, tuvo el espíritu templado para poder, cuando se dieron las condiciones respecto de su línea de fuego, proferir, en este caso, un disparo en la rueda trasera. Bien, bien. Posteriormente, otros disparos no ocurrieron porque ya había ciudadanos en la zona. Pero el accionar de los motoristas permitió que esta persona esté actualmente a disposición de la justicia. Correcto. Felicitaciones por tu trabajo. Muchísimas gracias. En el siguiente caso, por favor. También decir, ya que siempre hablamos de situaciones tan violentas, en este caso vamos a hablar también con Ángel Silvera, que es sargento, que también pertenece al grupo de patrullas. Todo encabezado son personas, Marité, hay que decirle a la gente, que están acostumbrados a estar en la calle, a ver diferentes situaciones violentas. Y en este caso, también, Ángel, le pasó a usted intervenir en una situación puntual, lo queremos escuchar. Sí, qué tal, buenos días. Qué tal, buen día. Bueno, no fue tan riesgoso como lo de mi compañera, no fue riesgoso en realidad. Sí. Bueno, mi intervención más que nada fue, le hice intermediario para que una mujer recupere una importante suma de dinero en la que había extraviado en la vía pública. Sí. Dinero que había encontrado una persona en la calle. Claro, en el momento que yo estaba pasando por el lugar, vi a esta señora que se descendió de un vehículo con un menor y se va. Posterior a eso, se acerca un muchacho que veo que levanta algo del piso. Bien, menos mal, lo viste, lo pudiste ver. Claro, yo lo estaba viendo, exactamente. Correcto. Y luego de eso, esta señora, que se había bajado ahí en el mismo, ahí donde fue, donde el muchacho este levantó, venía buscando algo y preguntó, claro, y preguntó en un drafto si no había visto, no perdía la esperanza. ¿Cuánto dinero era? ¿Sabemos? Importante, una suma importante. Una suma muy importante de dinero que había levantado este joven. Exactamente. O sea, volvió a buscarlo y el joven ya se había ido, lo pudiste seguir. No, el muchacho estaba ahí, cerca del lugar, a lo que yo le dije a la señora, que yo iba a intervenir para mediar con él, para que se le entregue. Sí. A lo que este muchacho se negaba. Claro, él como que no había levantado nada. Bueno, una situación malita que se da muchas veces en la calle, y acá es importante lo que hizo el sargento Ángel, que interveniste, hablaste con esa persona, ¿qué pasó? Bueno, le pude convencer de que devuelva algo que obviamente no le pertenecía. Bueno, les voy a pedir por favor un minuto porque… Ah, bien, con Romina, nos vamos a ir. Bueno, Sergio, volvemos al tema. Finalmente el señor policía pudo intervenir y logró que se le devolviera el dinero a la señora con sus talentos de mediación, que también forma parte de la preparación de la policía. Es importante también destacar la cuestión de la capacitación, por eso, para cerrar la nota, queríamos hablar también con Jorge Mastafá, para que nos diga, bueno, ante este tipo de situaciones siempre hay una capacitación y hay un marco legal, puntual. En el caso de Silbera, del empleo policial de patrulleros, ahí calculo yo que ha primado su formación, los principios éticos, pero también ha primado la capacitación porque… El artículo 175 del Código Penal, 175, repito, dice que si una persona ve un objeto en la vía pública, no tiene la obligación de levantarlo, pero si lo levanta, tiene la obligación de devolverlo. Debe devolverlo, perfecto. Y si lo devuelve, la persona que recibe el objeto o la cosa debe, según sus principios, retribuirle a la persona que le devolvió el objeto, ¿me entiendes? O sea, que la persona tiene el derecho de recibir una retribución. Aunque esa retribución no esté especificada y no esté escrita, podría existir una comunión entre las partes que participen en una situación como esta. Bueno, felicitamos a los dos policías por haber hecho este trabajo y bueno, seguramente en el futuro vamos a seguir presentando este tipo de casos. Nos hacen bien, Sergio. Que hay muchos y que muchas veces no se conocen. Nos hacen bien. Muchas gracias a los tres. Es presentar en primera persona historias, además de policías jóvenes, muy bien preparados, que accionan, actúan de la manera oportuna y nos defienden y nos hacen sentir defendidos. Gracias, comisario, gracias. Lo importante sería también reconocer el labor que hacen mis compañeros día a día en la calle, trabajando para la gente que lo necesita, ¿no? Gracias. Es muy importante el reconocimiento. Yo hoy estoy aquí, pero... Representando a muchos otros que están trabajando en la calle. Un abrazo, un abrazo para todos ellos. Muchas gracias.